Claro, sí, definitivamente nosotros acudimos a ese restaurante con una denuncia que colocaron en un sitio social de la Arca, ¿verdad? Y fue como nosotros nos recatamos, ya que los ciudadanos son como nuestra principal fuente de información. Por eso siempre fomentamos a que denuncien y que nos informen para poder llegar exactamente a estos puntos. Pues bueno, llegamos al establecimiento en mención y pudimos corroborar varias de las informaciones de la denuncia y nos dimos cuenta de que sí nos están cumpliendo con sus medidas higiénicos-sanitarias. En este caso se hizo un cierre temporal de horas, los señores limpiaron e hicieron toda la limpieza en el restaurante. Sin embargo, en esta ocasión nosotros le dimos seguimiento, porque no solamente consiste en ser inquisidores y clausurar, también consiste en fomentar, en educar, en acompañar, en mejorar, porque el objetivo final es que estos establecimientos mejoren todas sus condiciones y nosotros consumamos comida de calidad. Aparte de eso, no solamente es el cierre temporal, también es un proceso sancionatorio-administrativo, a esas personas se les llama audiencia de descargo, se les aplica una sanción, la sanción puede ser pecuniaria también, entre otras cosas que pueden surgir durante este evento. Gracias.